Bueno, nos encontramos aquí en nuestra segunda casa que es Herradura, más precisamente en Santiago. Así que le agradecemos primero al propietario, a Federico Ramoa, a su familia, que nos ha recibido acá, a todo el equipo. Pero en algún momento vamos a tener que poner una cámara atrás para que puedan ver lo que son los chicos, ¿no es cierto? Bueno, a mi derecha está Chano. La propuesta, seguramente que va a ser en varios capítulos para esta cultura gastronómica, es mostrarles lo que hacemos nosotros. Y la verdad que les quiero agradecer, Federico, porque un poco la esencia de la cultura gastronómica es agarrar la materia prima, generar el valor agregado y también tener la parte del producto capital. Así que bueno, seguramente que en varios capítulos de esta cultura gastronómica lo vamos a estar haciendo. Así que Federico, muchísimas gracias. Bueno, primero, contando a la gente qué es el tiempo. Federico Ramón, que nace en un momento especial de nuestra vida, familiar, queríamos invertir tiempo y espacio con los chicos a hacer algo muy familiar, ¿no es cierto? Y conocimos muy buena gente en una agrupación, en una asociación que tenían que criadores de cerdos. Entonces nos llamamos con eso. Empezamos de a poquito a hacer una tierra con pocas madres y ahí en más, bueno, empezamos a juntarnos con gente que valorábamos mucho la actitud, la forma de trabajar, las ganas que tenían, pequeños productores que, bueno, que se formaron ya pasando toda la etapa y nosotros éramos nuevos, nos acogieron, y bueno, y de esto, de ese grupo, bueno, terminamos trabajando con el cerdos juntos. Estaban productores de muchos años, de toda la vida, de familia, productores de cerdos. Y bueno, nos juntamos un día y dijimos, bueno, vamos a empezar a crear un sueño, que era disfrutar una tarde o un día entero con los chicos haciendo productos que se pueden hacer derivados del cerdos. Esto llevó a que podamos hacer un poquito más, porque en la zona que estamos, la herradura y la granja catanea, nos lleva a que los productores tienen o búfalo, o vaca, o tienen novetas y tienen mucha producción en la zona, así como verduras y todo eso. Bueno, nosotros empezamos con la parte de cerdos, comprábamos los animales, para hacer chorizo, y siempre nos faltaba otro valor, ¿no es cierto?, que era la carne de vaca. Con productor de la zona conseguimos, para tener un sabor, explicando más a lo que es herradura, ¿no es cierto?, y bueno, empezamos con él así, y hoy, bueno, tenemos una marca ya bastante conocida, muy aceptada, gracias a Dios, tuvimos un parate, como todos, creo, en la época pandemia, parábamos un poquito lo que era la producción, desde los chorizos, hamburguesas de cerdo búfalo, de cerdo vaca, y lo que era salamine de búfalo y de cerdo, y vaca cerdo, tuvimos que parar, y le dijimos, bueno, era un momento de parar la pelota, mirar cómo estábamos, cómo planteábamos, organizar un poquito la granja, sumar otras cosas en la granja, a ver si podíamos más adelante tener un sueño que teníamos con Chano, era que la gente que estudia, que crezca, que tenga esto, pueda venir a disfrutar, una charla, una capacitación de otra granja, para hacer una granja escuela, y de ahí en más también, ver lo que sale del cerdo y dónde termina, porque normalmente vemos que el cerdo está ahí, y después van a Bóndola, nosotros queríamos demostrar el proceso, y qué valor agregado podrían tener, y que los productores se animen a hacer, es fácil, nosotros contamos siempre las recetas, demostramos el camino, porque a base de errores y de acertos estuvimos creando este producto, con el sabor que nosotros queríamos, así que la verdad, eso es lo que queríamos hacer, y bueno, hoy estamos contiendo un sueño, y hoy gracias a Bóndola, empezamos de nuevo la producción, como te prometí, lo primero que va a haber una producción nuevamente nuestra, sos Bóndola, y bueno, acá está. Bueno Fede, la pregunta que siempre hago yo, después le vamos a pasar la parte operativa con Chano, que también te tengo que hacer alguna pregunta, porque, a ver, siempre parece que es fácil, ¿verdad? Sí, sí. No es fácil, pero te tiene que ver. Te tiene que ver. Una cosa antes de meternos con Chano, Fede, por favor, es porque, es cierto, las imágenes son impresionantes, está todo montado esto, está todo lindo, pero la realidad es que esto cuesta mucho, cuesta, pero te tiene que buscar. Me gustaría tu reflexión al respecto, ¿no? Te tiene que buscar mucho. Este sueño, como nosotros te dijimos una vez, empezó tratando de dar algo a nuestra familia para trabajar juntos, ¿no es cierto? Pero cuando te empezás a meter y sabes que el maíz sigue subiendo, las hojas siguen subiendo, los núcleos siguen subiendo, el animal no puede comer otras cosas que no sean esto, no hará que sea bien alimentado y esté bien, y podamos presentar un producto como el que tenemos, el sabor que tiene este producto, que es algo que a nosotros nos gusta, alardear de decir, el que produce cerdo quiere saber lo que dice la gente de su producto, y si le gusta, está contento, ¿no es cierto? Muchas veces, bueno, nos costó mucho, mucho sudor de desarmar y armar chiqueros y de irnos a otro lado y de armar, de salir de la tierra a poner sobre un piso, porque, bueno, Chano tenía la experiencia de haberlo cuidado en tierra, y después decir, subir a una paridera a un animal, subir a un piso a un animal, nos fue llevando el proceso, ¿no es cierto? Muchas veces lo que le pasó a muchos productores en 10 años, a nosotros nos pasaban en meses o en un año, todas juntas, ¿no es cierto? La lluvia, la seca, la tormenta, el volar un techo, el volar una chapa, el que se nos rompa una paridera, eso nos llevó a nosotros, bueno, a estar ya con la espalda cortida y decir, bueno, vamos a meterle ficha a esto porque nos gusta, o sea, hablar de esto nos gusta, imagínate lo que es saborearlo, lo que es prepararlo, son recetas que Chano las tiene, no es crita, las tiene adentro, ¿entendés? Están las pieles, están en su forma de ser, es cada receta, y cada receta tiene un componente especial, que la amistad que tenemos, la gente se acerca a hacer, nunca hicimos una producción sola, ¿me entiendes? Siempre venían vecinos, viene alguien a producir, los chorizos, los aromines, todo, porque ahí está el impulso, ¿no es cierto? Es la juntada que hacemos para lograr que este producto llegue con el sabor diferente, o sea, cuando está el corazón puesto en ese producto, se suma a la alegría de haberlo compartido con otra gente, y ahí llevamos nuestro producto a la ayuda, ¿verdad? Ese es realmente nuestro reemotivo. Sí, sí, sí. Bueno, Chano, te toca a vos, yo sé que a vos te cuesta muchísimo hablar, pero bueno, a ver, es el dúo dinámico, ¿no es cierto? O sea, ahí siempre tiene que ver, en la organización siempre tiene que haber una cabeza, pero al lado tiene que tener los pilares, porque si no, la cabeza no se puede sostener. Sí, sí. Primero, Chano, contanos un poquito vos, por favor, contanos un poquito vos de cómo llegaste a Santiago, cuáles eran tus expectativas, ¿entendés? O sea, cómo lo estás viendo vos esto. Llegué a Santiago, vamos a arrancar ahí, fue en una reunión de nuestra asociación de productores porcinos, digamos, fue Fede, que lo invitamos a él, lo incorporamos a él a la asociación, hicimos una cena en casa, porque teníamos unos puntos que reunir, ahí lo presentamos a Federico, a su esposa, y pasamos la noche grata, risa y este, de ahí no nos pudimos despegar más, fuimos como el mosquito y el huello. ¿Las causalidades de la vida, entonces? ¿Las causalidades de la vida? O sea, él era un productor más que se arrimaba la asociación con diversos programas, como él dijo, que tenemos todo, pero él la pasaba de un año, él en un día tenía todo lo mismo. Y ahí lo fuimos, y bueno, fue una amistad tan grande que se fusionó. La gana de trabajar, que teníamos los dos, con un sueño. Yo, o sea, lo que sé hechacinado, estuve en la provincia, cuando le fui camisero 15 años, y ahí, tengo, tengo, bueno, la gana que yo tenía de hacer el hechacinado, la idea de tener, de sacar el valor agregado al cerdo, o sea, fue, se combinó con la gana de trabajar que tenía fe. Sabemos el, el valor agregado que nosotros le podemos sacar el producto, entonces no funcionó. Y ahí empezamos, él me propuso un día, vamos a trabajar juntos, sí, venimos, venimos a su casa, hicimos la primera vez ser amén, fue algo así, como él dice, con muchos amigos, voy a estar aquí, sacamos la producción. Probamos, estuvo riquísimo, y ahí empezamos, hasta aquí un día, me dice, yo creo que venga con Dios. Y bueno, lo que pasa es que yo tengo mis animales allá, yo tenía mis animales en la isla, empezamos, pero esto, fui a la granja, ordenamos todo, y un día me cago en la sorpresa, trayéndome todos mis animales a la granja. Como sabrá, entonces yo, las opciones que tienen ahí. Y ahí, fue una negociación, ahí se, fue una negociación, ahí vino, se fusionó, o sea, mi granja con la E, se fusionó a este, y ahí estamos trabajando, incansablemente, haciendo estos productos que sabemos, que nos gusta, o sea, a mí me gusta, a mí me encanta hacer, como la pregunta policita es, él tiene que encantar, tiene que una pasión a esto para hacer, si no, no, porque la receta sale, o sea, la forma como prepara una comida, o un chacinado, es, al cariño, el que le da, al manipuleo del producto. Y así, es, nuestra pequeña historia. Antes, bueno, y no, nos vamos a empezar a meter, les quiero comprometer, porque, les cuento a la gente, por ahí, que esto arranca, efectivamente, en una granja, que, por cuestiones operativas, o por qué tiene de tiempo, y por todo esto que está pasando también, en realidad, nosotros tendríamos que arrancar allá. Pero bueno, se dio la oportunidad acá, estamos todos acá, entonces tenemos que disfrutar. Para aclararle a la gente, nuevamente, Santiago, agarra desde la tierra, o sea, ahí arranca, o sea, lo que van a terminar viendo, allá en el capítulo, quinto, séptimo, décimo, arranca, arranca cuánto, cuánto estamos acá, de la tierra? 12 kilómetros. De donde estamos, nosotros estamos en el corazón de Herradura ahora, pero ahí arranca todo, que en algún momento, se lo vamos a mostrar también, pero bueno, ahora, ya hicimos la presentación, es cierto, de lo que es Santiago, para mí era muy importante, ese también, para que la gente entienda, porque si no, es cierto, uno lo ve, sobre todo a aquellos emprendedores, que nos siguen bastante, y a los empresarios también, cuando a la hora de pagar un producto, entiendan lo que cuesta, lo que cuesta un producto, sobre todo, en nuestra tierra. Así que bueno, este es el Cultura Gastronómica, estamos aquí en Santiago, le quiero agradecer a Federico, que es el dueño de casa, a Chano, que es el amigo también, y bueno, ya vamos a empezar a hacer la parte de Chano, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, Chano? Ahora vamos a hacer, el deporte de nuestra carne de cerro, desposte, todo lo que no te dije, en la charla de preproducción, ahora vamos primero, ¿por qué desposte? Desposte, la palabra corresponde a despostar, o sea, desarmar pieza por pieza el cerro, para ir cortando, sacando la carne más magra, que necesitamos nosotros, para nuestra producción. ¿Qué vamos a producir? Vamos a producir chorizo, chorizo en Santiago, el famoso chorizo parrillero, que vos comés un domingo en tu casa, un asadito, el tirado, el comprar, el chorizo casero. Bueno, y tenemos, tenemos una pata de cerdo, esto es de ADI, y acá que tenemos, y esto es una carne de la producción local, es dos piezas de carne de vaca, tenemos una nalga y un tec, bueno, entonces, ¿y eso ahora? Vamos a ir al desposte, al trozado de carne, donde queda ahí, la pasamos a la moledora, pasa la mezcla ahora, tiene su proceso de mezcla, cuando ya está a su punto, va a la embutidora, y al sistema de embutido, para ir viéndolo, cómo sale, cómo es el trabajo de sacar un chorizo, que la gente lleva el fin de semana a su casa, en su parrillita, y que acompaña el asado. Vos sos la estrella ahora. Y a esto, lo importante que tiene el chorizo de Santiago, es lo que va ahí, lo que tiene la cara visible, es que en el tocino pica un cuadrito, donde vos colgás el chorizo, vos ves esos cuadritos de tocino, que es algo que se hace manual y a cuchillo. Bueno. Esto es lo que sale del cerdo de Montsenquieu. ¿Cuánto tiempo tiene el cerdo? El cerdo tiene cuatro meses, desde que nació a llegar a esta postura, cuatro meses. ¿Cuánto meses? ¿Qué le dan de comer hoy? Y la verdad que estamos dando de comer algo muy costoso, come mejor que nosotros. ¿Cuánto meses? O sea, ¿nace con cuánto? ¿Con cuánto filo nace el cerdo? Un gramo. Un gramo. ¿Y ahí cuando lo faenas, cuánto tiene? Y tiene 110 kilómetros. O sea, que hay plata, ¿eh? Sí. Hay plata. Hay mucha parte del carismio y hay mucha plata. Tenemos gente que también tenemos el apoyo de Fulmin, que se incluye el sumo, de los mails y todo eso. ¿Lo querés nombrarlo? Nombrarlo, ¿eh? Sí, a Gerardo, a Ferman, que es un chico de Aerofeng, que la verdad que nosotros tenemos más manos gigantes. Nosotros tenemos mucha impronta, muchas ganas, y él tiene la sabiduría de lo que es una administración. Entonces, así como a vos, siempre le pedimos consejos de cómo, cómo ir, cómo venir de esto. Él es lo mismo. Claro, que es el valor agregado que tiene Gerardo, el asesoramiento. El asesoramiento que tiene él. También en ese momento pensamos con otros chicos, nosotros que nos daban de Linda, de Crohuerca, Maxi, Cáceres, el ingeniero de abuelos también. Ah, lo que es. Sí, nos dio una mano gigante. Siempre, lo que encontramos siempre es mucha después de la imposición. Lo que a mí me contaron en el principio, que los cancheros, como nos decían, eran una plaquia, un mundo aparte. Nadie se pasaba a recer a nadie, nadie le daba a contar. Se comparte mucho con los cimientos. Mucho con los cimientos. Pero lo menos lo pasaba a mí. Gracias a Dios, como le decía, tuvimos esa gracia de Dios que nos daban todo. O sea, cómo hacer, qué hacer, no, fíjate el error, que como dices, fue este, que conviene venir por este lado. Y nosotros, el estar animal nos preocupaba mucho. No queríamos un animal encerrado, todo enfaulado, ¿no? Queríamos que caminen, queríamos que estén ahí. Teníamos tierra de sobra, lo podíamos hacer, entonces teníamos pocos. Entonces, era una posibilidad que le dábamos, viste, de tener un mejor estar de estos animales. Y así también te salen, viste, te salen mejores. La próxima le tenemos que sumar a un nutricionista, porque, no, porque es cierto, hay un tabú, que yo lo hablé mucho con Cede, con Gerardo, con el ingeniero, con el dueño, que es la parte nutricional que tiene la carne de cerdo, que es un tabú, que es mucho más pesado, más perjudicial que la carne de cerdo. Pero bueno, eso lo dejaremos en otro momento, para atraer a un nutricionista, sobre todo para que hable de esta parte, hermano, no para lo que viene más adelante, ¿no es cierto?, porque lo que viene más adelante, les puedo asegurar, señoras y señores, que va a ser envidia de todos, cada uno, de los que nos vayan a ver, y van a tener que venir a Santiago, seguramente, a probarnos, que el producto termine, ¿no es cierto? bueno, bueno, Chano, cuéntanos un poquito, qué es lo que estás haciendo, por favor. Acá estoy haciendo, como ya te dije, el proceso de cerdo, cortando, el tiro más o menos, ¿este qué parte es la vaca? Esto es una nalga, ¿nalga? una tapa nalga, es una carne bien magra, como ya vas viendo, que no tiene casi nada de grasa, carne local, me decían, ¿no? sí, es que bueno, o sea, que hay todo un ecosistema, esto lleva, para que más o menos se entienda, un porcentaje para un chorizo casero, es un 70-30, que sería, 70% de carne de vacuna, y un 30% de carne de cerebro, a ese 30% de carne de cerebro, se le agrega, un porcentaje de tocino picado, a cuadritos, como veis, para que no exceda el sabor, excesivo al cerebro, que sea un chorizo, que tenga ese aroma, que vos le sientas, que esté comiendo. ¿Te acuerdas de esa vez, que comimos, como es que se llama, ese que huele así, o que parecía, marinero, o milanes, ¿cómo era que se llama? Escalope. Escalope. La verdad es que, tocamos sobre la mesa, aquella vez, el tema de las manos, ya hablamos, vos dijiste, 70, 30, 70%, pero yo creo que hay un porcentaje, también, de lo que uno le tiene que dar, que es lo que le gusta a uno, ¿no es cierto? Y después la mano, ¿cuánto influye en eso, la mano del, en este caso, del que está procesando el coche. incluye mucho, porque, sí, porque, o sea, uno, con el tiempo, uno prueba el producto que genera, a base del gusto, que uno sienta ese producto, entonces, yo ahí voy variando, digo, no, no me gustó esto, entonces, ¿qué le hago? le agrego más, le voy a hacer un 60, 40, entonces, uno va variando, cuando le damos un punto de salto a una receta, el sabor sea ideal, ahí, concluye, y queda una, una receta terminada. ¿Cómo aprendiste esto, ya no? Y mira, yo comencé atendiendo al público, a la corta edad de 11 años, comencé como ayudante de carnicería, en un negocio familiar, que he dimitido, pero con el tiempo, fui mirando el trabajo, como se maneja, aparte que venimos de una familia de campo, de carneadores, bueno, y, y desde que ingresé, ya me gustó trabajar con la carne, entonces, fue, ese es el motivo que yo, o sea, nunca pregunté, yo siempre miré, miré, miraba cómo trabajaba el carnicero, miraba, iba, iba aprendiendo, iba viendo, para poder yo, mismo, o sea, tener mi propia experiencia, del, del manipuleo de la carne, cuando yo veía así, porque comúnmente vos preguntabas, y nadie te quiere enseñar, porque, porque, hasta eso, digamos, hoy en día, que por ahí, la gente, entonces, iba mirando, y así, pasaban los años, estuve, 15 años, en ese negocio, que está ahí, en el barrio obrero, que la gente me conoce, gracias a Dios, te pueden poner nombres, porque la verdad, que gracias a Dios, todavía seguimos nosotros, sin que nadie tenga exclusiva, no sé si es una suerte, una desgracia, que todavía no tengamos, alguien que no diga, de esta marca, no me hable, así que, él, el chivo, una pequeña comunidad, que nos ve a nosotras, así que, no hay problema, si, yo, y la parte, y la parte gastronómica, en qué momento, de tu vida, porque, esto, le digo a la gente, esto recién empieza, esto, esto recién, esta es la primera parte, para los amantes, de la transformación, de materia prima, es algo espectacular, pero, después, para los que nos gusta, la parte gastronómica, la parte de educación, y todas esas cosas, para toda esa inmensa minoría, que siempre me cuestiona, me dicen, pero qué desgraciado, tu laburo, de la foto, que te saca con las cosas, vamos a, vamos a tener, todos los avisos, así que, vayan, vayan preparándose, en qué momento, se te prende a vos, o cómo fue, esto de, de cada una, de las desgracias, por favor, y nada, son, son, son pasiones, que a uno le gusta, como ya te digo, venimos de una familia, ¿cuántos años empezaste a cocinar? y yo comencé a, a hacer asado a la estaca, a los 14 años, con mis tíos, y ahí, y ahí uno va viendo, o sea, te tiene que gustar, te tiene que gustar el campo, te tiene que gustar esto, por lo menos que yo, creo un cerdo, o sea, criamos un cerdo, desde que nace, hasta que llegue a esta postura, y yo sé que, a la forma que estamos criando, yo ya me imagino, cómo va a terminar, ponerle ese lechón, de nueve kilos, tirado a una estaca, al imaginarme eso, entonces, yo qué hago no, le tengo que probar, tío, yo le llevo yo a Joan, entonces, me saco la duda, de decir, o sea, que vos ya estás viendo, el bosque, está bien, yo, yo, yo le miro, yo le miro, yo le miro a esto, le miro a una vaca que le estoy criando, yo le estoy mirando el cuarto, le estoy mirando la paleta, le estoy mirando la costilla, yo sé dónde voy a parar esto, porque es nuestra esencia, porque es lo que hacemos nosotros, igual que el seno, no lo digas así, porque nos van a matar los, los vegetalistas, veganos, y todo eso, nos van a matar, lo que vos lo que vos hace Charo, cuando ya le veas al animal, como ya está viendo todo el proceso de elaboración, también, eso te decía, yo estás viendo el árbol, sino que ya está viendo el bosque, está viendo mucho más allá, básicamente, para los amigos que son por ahí, que no son vejeitos, no son carnívoros, no son practicantes, los veganos le decimos, que también en este uno ve, en vez de ver el árbol, ve el bosque, ¿no es cierto?, metafóricamente hablando así. Sí, es lo mismo. Bueno, y el tema de cocina, de cómo implementamos nosotros, para cocinar los productos, y ofrecer a la gente, mi vieja, fue cocinera toda su vida, trabajó en varios lugares gastronómicos, y a base de eso, te obliga a que vos aprendas a lo que es la comida, aprendas a cocinar un producto de seda, y también tengo esa pasión de la cocina, yo voy a ponerle, hoy estamos haciendo esto, terminamos este producto, y vos me decís, te saco los chorizos acá, terminado, vos me decís, yo quiero probar el chorizo, ahí me he tomado un jueguito, una parrita, y ya te cocino el chorizo, porque sé que esto termina ahí. Chano, a mí me costa, ¿verdad?, porque hemos tenido la suerte nosotros, de que nos haya pasado mucho, el proceso de estacionamiento, de un chorizo, ¿hay diferencia? ¿hay diferencia, entre el chorizo fresco, o recién terminado, al que después uno, lo come al mes, o a los dos meses, hay diferencia, hay diferencia, el chorizo fresco, el que vamos a hacer nosotros ahora, es un chorizo meramente parrilero, para un asadito, que vos compartís, que es el parque día a la semana, pero tiene un tiempo, o sea, tiene un tiempo máximo, de estacionamiento en cámara, o sea, que eso sí o sí lo tiene que hacer, sí o sí, ponele que, de que sale el producto, en cámara, en cámara, solamente frío, está dura, entre, lo puede tener, entre siete a diez días, la idea tiene que pasar, lo de cámara, frío, para seguir conservando, si no lo terminaste de vender, ¿por qué? porque, los condimentos, actúan en la carne, y como que lo va cocinando lentamente, y lo va, como que lo achica, pero, porque es fresco, o sea, comúnmente, no tiene que ser así, tiene que ser, dentro de quince días, ya lo tengan, por eso, todas las que necesitan, hacen su propio chorizo casero, y lo venden, todos fines de semana, entonces, a la otra semana, lunes, vuelven a arrancar, hace justamente, para la semana, porque por eso se llama, es chorizo fresco, hay diferencia, con un salamín, que el salamín, si ya está preparado, para que dure, hay ambiente, treinta, cuarenta, los días que uno quiera, porque ya viene, ya tiene una bacteria, que viene probada para eso, tendremos la posibilidad, de hacer esto, pero que lo salamina, así que muchachos, le dije, esto recién empieza, recién empieza, vamos a hablar, cuál es el paso siguiente, acá ya veo, que Fede, ya lo está mirando, lo está soplando en la nuca, ahora yo preparo mi máquina, paso a la molina de esto, a la mezcladora, ahí lo vamos a mezclar, el producto ya terminado, y ahí va a la embutilladora, la embutilladora ya va a salir, a las tripas, donde normalmente ocupamos, para cargar el chorizo freio, bueno, yo preparo, claro, bueno Fede, ahora, mientras que Santi, está filmando allá, con Chano, lo que están haciendo, ya todo industrializado, semi industrializado, me imagino que esto no arrancó así, cuando los inicios, no? no, los inicios, la verdad que fueron, los inicios muy simpáticos, empezamos como, como veíamos en los videos de YouTube, la mesa grande, bajo el árbol, la carne postada, y nosotros cortando a mano todo, y todo eso iba a una, a una moledora manual, la moledora tradicional, carne tradicional, y eso iba a un fuentón, que lo habíamos adquirido hace unos días, y era gigante, y bueno, y ahí se mezclaba, Chanito agarraba a mano, y subía y bajaba, él era la mezcladora que teníamos en ese momento, nos dimos cuenta que nos gustaba esto, y que había que invertirle, porque si bien era algo tradicional, que se hace en todos los pueblos, hemos visto entre ríos, mesas gigantes, con tocino, todo cortando a mano, con los gauchos dándole corazón a eso, nosotros teníamos que presentar al público, y nos habían invitado a una feria en ese momento, donde teníamos que presentarnos diferente, entonces dijimos con Chanito, bueno, vamos a preocuparnos, vamos a ver si podemos canjear algunos animalitos, con algunas cosas más modernas, y empezaron a aparecer las máquinas, hay gente que lastimosamente, por ahí cerraba una carnicería, y tenía máquinas a muy buen precio, y pudimos adquirirla a largas y cómodas cuotas, creo que algunas las seguimos cuotando, y fuimos adquiriendo esto, que es una moledora industrial, o sea, semi-industrial, una mezcladora así ya industrial, ¿no es cierto?, para un 50, o sea, 100 kilos de carne, que sería lo que nosotros producimos, ¿no es cierto?, y una embutidora para, porque éramos gimnastas, claro, y terminaba, era, hacer esto, era como ir al gym toda la semana, una cosa así, y compensaba un poco el tema, compensábamos la comida, una embutidora idólica, manual, donde quedábamos, y la otra moledora, era una moledora, manual, la del campo, que vos tenías que destrozar la camisita, así, la largaba, y uno tenías que darle, ¿viste que te dije que teníamos que filmar eso, Fede? ¿Te das cuenta? Porque si no, ahora le poníamos, claro, le metíamos, ¿te das cuenta que teníamos acá? ¿Alguna foto existe? Bueno, ahorita le vamos a pedir fotos, ahora la producción, con el bracito acá, y terminábamos un tipo, 11 de la mañana, y terminábamos 8 de la noche, y siempre se probaba, una de las cosas que nosotros hacemos, siempre es probar el chorizo hervido, el hervido, sí, el hervido, el hervido, para que esto quede, quede en el plato, en la mesa, ese producto acá, haces un hervor, la olla bien caliente, le hacemos un hervor, lo sacamos, nos quemamos un poquito, cortamos, y lo probamos. Es como la publicidad del enólogo, viste, que va y agarra una barrica, y saca, supuestamente, viste, saca así de la barrica grande, saca una copita, y le manda ahí, bueno, el hervido, es exactamente lo mismo, y eso no se filmó, por una cuestión, ética, y moral de Fede, para que la envidia, no sea más grande, es así, porque la verdad, que es una cosa, no podemos morir tranquilos, es así, bueno, ¿cuál es? Ya está. Bueno, ahora, vamos a armar todo el sistema de embutido, para que vean cómo queda el producto terminado, mezclándose ahí con su correspondiente derivado. ¿Cómo anda tu asistente? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está nervioso? No sé, porque está callado, ese me preocupa, dicho. Y esta es la medida ideal, que muchas veces peleamos por esa medida. Ah, sí, tenemos medidas diferentes. El picado fino, acá, el picado fino, el picado grueso, está acá. Gracias, ahí está. ¿El hombre robusto, qué quiere? Picado grueso. El hombre menos robusto, quiere picado fino. Picado grueso, y te tira así. No, no, tiene su proceso. Y tenemos la misica de la suegra, que normalmente cuando hace esos picados, parece que los mide. Claro, trae el escalibre. Después te digas así, viene el cliente y te pone el escalibre. Sí, viene y lo hace cortando, y todo a la misma medida. Nunca lo pude hacer. Lo que estoy picando esto, puedo ahogar toda tu pena. Es más, esto es terapéutico, más ahora, viste, con el tema de la ansiedad, el estreso. Salí acá, he hecho, volando. Nosotros hacer eso, la verdad, la verdad que no es la cuarentena. Tranquilamente, la vamos a pasar muy felices. Yo creo, Hacer esto es... Yo creo, Fede, que hablando a nivel personal y profesional, creo que mucho le ayudó a ustedes, también, o sea, les benefició, de alguna manera, el hecho de la cuarentena, ¿no? Sí. Hacer un cambio y darse el tiempo. Porque, le decimos a la gente, esto lleva mucho, aparte de la parte económica, los que son empresarios, entienden, lo que estoy diciendo, que tiene que ver con la parte económica, porque acá hay muchísima plata. Pero pues está lo humano, que también es algo que nosotros aprendimos, lo hablamos muchísimo, que es muchas veces hacer lo que a uno le gusta, y que por más que, o sea, estamos hablando de algo que es esencial, como el alimento, que también me gustaría hablar un poquito del humor, pero es como un pan de la tierra, o sea, que sirve como una manera de, no solamente la parte de gimnasia, sino que también es algo terapéutico, ¿no? Sí, nos pasa, uno no valora lo que vengo haciendo, durante estos años, porque vive a mí, o sea, uno va a tener otro trabajo, estas responsabilidades, testos que tenés que responder, que te lleva mucho tiempo eso, y mi forma de ser siempre me llevó a que todo le ponga, al corazón a donde vaya, el salir de la oficina, y venirme a la granja, empezó a costarme, es más, había tiempo que dos, tres meses, con Chano no me veíamos, solamente por teléfono, y duele, duele porque es una cosa que le tenés mucho corazón, pero también lo otro te gusta, o sea, yo vengo, no vengo de todo el campo, si vienen de familiares, vienen de esa cultura, yo no, yo vengo de lo tecnológico, de otra cosa, de la imagen, entonces, buscando, buscando eso, encontré esto, que está totalmente opuesto a lo mío, en un, en un, en la tierra, gracias a Dios, nosotros con Chano, con la mirada, con dos mensajes, teníamos muchas soluciones, no es cierto, y teníamos la herramienta para solucionar, y, y el apoyo, como te dije, de Gerardo, de Maxi, de cualquiera que vuelva a levantar el teléfono, a la hora que sea, que está pariendo a las tres de la mañana, una chancha, Chano escucha un ruido, yo pensé que me era, que era un verso, pero escuchaba el ruido, y Chano a las tres de la mañana mandó una foto, y nada parió, y esa aparición era, era importante, lo que sale vivo ahí, es mucho para nosotros, es el futuro, entonces nosotros nos preocupábamos, por cada paso de eso, lo que pasa que, o sea, como te dije antes, como vos me hiciste, yo veo el árbol, y veo, o sea, un lechoncito que nazca, o sea, ponerle que yo no esté atento, y la madre lo aplasta, ese lechoncito, me está llevando, el costo, a nosotros, nos lleva el costo, de lo que, generó alimentar a la madre, en el tiempo de gestación, que son tres meses, o sea, todo es meramente con él, perdió, aparte que ese lechoncito, yo lo tengo que ver, en 100 kilos, o sea, yo ya pierdo, 100 kilos de carne, de cerro, para llegar a esto, entonces, esa es la responsabilidad, ese es el amor, que uno tiene que tener, a que eso no suceda, que vos tenés que estar ahí, o sea, con Fede, tuvo muchas cosas, porque él, no quería que yo viva la granja, siempre me dio opciones, yo tengo una, andate a pimienta, también, no, veniste acá, andate, no, no es lo mismo, hay que estar, hay que estar, no, no es lo mismo, si, si, yo le decía, no vas a estar cómodo, ahí, no es lo mismo, me entendés, es incómodo, me entendés, nosotros tuvimos meses sin luz, me entendés, a trabajar, a horario de luz, y después a meterle ficha, y el grupo de electrógeno moliendo, sí, sí, tuvimos mucho tiempo así, entonces, nos costó mucho esa parte, y a mí me costaba mucho adaptarse eso, y decirle, no, no, no quiero que estés así, cuando nos vinimos a hacer esto, no lo vamos a entender, pero después nos dimos cuenta que, bueno, que hay que estar ahí, hay que estar al lado, hay que limpiarlo, hay que, hay que bañarlo, hay que darle agua, si tienen sed, si tienen hambre, hay que tenerlo bien, y todo eso nos lleva a una responsabilidad, ¿no es cierto?, esto, llegar a, llegar a tener, este tiempo más holgado, laboral, porque bueno, uno al trabajar en su casa remoto, tiene, tiene dos cabezas, tiene, está la cabeza laboral, y está la cabeza de tu rendimiento, ¿no es cierto?, a mí me llevó, por lo menos, personalmente, familiarmente, me cayó en un momento ideal, sí, con mi familia empezamos a hacer cosas nuevas, y lo hacemos entre todos, mi hija nos ayudó en el ministerio, este es un clave, mi hijo, mi hijo se ayuda a mí, y estamos haciendo cosas, espectacular, Charmire con su familia acá, disfrutamos, hacemos, tiene su familia en la granja, y estamos haciendo cosas, ¿entendés?, y todos, estamos más unidos por eso, o sea, nos damos cuenta que pasar todos los días, todas las horas juntas, nos ayudó mucho, o sea, por lo menos, de mi parte, muy bien me vino, y eso también me llevó, a acomodarme, o sea, nosotros, nosotros a veces hablábamos, de el lechón, de que perdemos, los 110 kilos, pero, también estaba, que podíamos darle conmigo y todo, y no sabíamos aquí venderlo, claro, porque nosotros le queremos tanto, a todo lo que hacemos, que queremos producir, no más, ¿me entendés?, pero no sabíamos si íbamos a vender, y ahí está nuestro, ¿no es cierto?, nos dábamos empresarios, siempre dábamos soñadores, no más, cuando nos terminó ese sueño, contactándome con vos, contactándome con Gerardo, empezando a decirnos, muchachos, ¿qué se vende así?, ¿qué queremos?, ¿a dónde queremos llegar con esto?, ¿me entendés?, porque está bueno, lo compartimos, nos reímos, disfrutamos un poco de, de la preparación, y todo eso, pero después hay que, pagar esto, claro, por supuesto, y ahí era donde nos costaba, nosotros que siempre te decíamos, no sé qué hacer, no sé a dónde venderle, ¿me entendés?, porque no sabía cómo vender este producto, y le pusimos esto, le pusimos corazón, le pusimos gana, y un cartel afuera de la casa, ¿me entendés?, y posiblemente, y gracias a Dios, si podemos, de lo poco, nuestro localcito, frente a la casa, ¿no es cierto?, que el otro sueño que tenemos, es poner nuestro localcito, hecho por nosotros, porque la gracia de Dios, que tenemos con Chano, que todos lo vamos a hacer, yo menos de la iglesia, cualquier cosa, y misa, ¿entendés?, no sé, con Chano, que sabe MacGyver, entonces vamos, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo nuestro local, como nosotros queremos, y yo te puedo asegurar, que acá en Herradura, huele sí, el chorizo, de Don Santiago, o el chorizo de Federico Ramoja, ya hay varios que, ya se posicionó, eso, y que, o sea, le hicimos como, cuando vos te vas a pescar, empieza a sacar, sacar piraña, piraña, después te quedas sin carne, que yo la piraña con hambre, nosotros hicimos un parati, y la gente quedaba con la gana, de probarnos, de probarnos el chorizo, está buena la estrategia, porque, está buena la estrategia, entonces, que sigan comprando chorizo, de otros lugares, bueno, al día de un momento, vamos a volver nosotros, y no, vamos allá, eso es lo que nosotros buscamos, a que se diferencie, o sea, en la receta, para la gente que hace acá, que hace de su casa, que hace la carnicería que hay de acá, que hay bastante, y hacen, todos tienen su receta, cada uno, y repitamos, y muchas veces, la carne nuestra, que nosotros compramos, los animales, que no son nuestros, son de esa carnicería, y también ellos venden nuestros productos, ¿no es cierto? que no lo he elaborado, porque ellos lo convienen, la madera, pero si bien el cerdo, si bien nuestros productos, esto es lo que es chorizo fresco, cada uno tiene su receta, cada negocio tiene su sabor, que le domina, ¿no es cierto? Tenemos nuestro, ¿no voy a borrar esto? Quiero, bueno, ahora voy a preparar toda la maquinaria, para cargar, vamos a ir cerrando, entonces, este primer capítulo, aquí de Santiago, yo la reflexión que hago, que al principio se le dije, que nos íbamos a encontrar, con un montón de cosas, es la siguiente, porque, le insisto, a los emprendedores, a los empresarios, van a entender, esto que yo le digo, para cerrar esto, el producto, cada vez que ustedes vean, en un evento, en una carnicería, en un comercio cualquiera, en cualquier punto de la provincia, y sobre todo, si vienen acá a la herradura, cuando vean el sello este de Santiago, esto es lo que ustedes también no, es sinceridad, porque, no sé si se dieron cuenta, a lo mejor ellos no, pero se abrieron hacia nosotros, y hacia ustedes, contándoles los problemas, las discusiones, cómo comenzaron, y hay un montón de cosas, porque estaríamos, a lo mejor dos días, contando cosas buenas, cosas malas, pero, esto es Santiago, y esto que ustedes, están viendo acá con ellos, que también hay otra gente, muy importante, la familia, los proveedores, los amigos, y la parte económica, eso es Santiago, esa es la esencia de Santiago, la sinceridad, el amor, el cariño, que le pusieron dos personas, que un día, se juntaron por casualidad, y empezaron a soñar, y hoy, lo están haciendo realidad, así que bueno, de esta manera, cerramos este primer capítulo, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, en el siguiente capítulo, entonces, ¿qué vamos a tener, Cheno? El chorizo fresco, ya terminado, en su esencia natural, como se presenta, bueno, el pequeño chorizo, sí, chorizo, y bueno, y si se nos da el tiempo, un hervidito, para que se vea como, como, yo me quedé pensando, porque hay una teleplatea, porque viste que hay un público, que es choricero, y después está el salaminero, cuando, cuando, se puede ir viendo, o si no lo va moviendo, se le va a marcha, ¿no? Sí, mira, tenemos una sorpresita, vamos a terminar, la parte del chorizo, que damos todo, lo que nosotros hacemos, el ritual, final del chorizo, y te vamos a mostrar, lo que nos caracterizó, en su momento, de los salaminos, ¿sí? Tenemos todo listo, para esa parte, si quieres. Bueno, esto es cultura gastronómica, de la mano del CEO de Multimedia, está JR, está Santi, está Peter, está Formosa, está Meli, está Katy, ahí la parte de producción, yo les quiero agradecer, y bueno, le decía, esto recién empieza, es el primer capítulo, así que bueno, para el segundo capítulo, ya vamos a tener, toda la parte de, la elaboración, propiamente dicha, el envasado, y seguramente, que en otro, cerrando, la parte más difícil, que es para nosotros, es cierto, que todavía no lo terminé, cerrada con fe, que es la parte de degustación, así que bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos, en un próximo, Cultura Gastronómica.